ahorita recogiendo a los compañeros recogiendo a los amigos futbolistas gracias a Caminante SB andamos aquí recogiendo noscherada porque di que se va a hacer la cauda para comprar una gaseosa aquí es donde vive al que venimos a traer aquí es donde venimos a traer aquí aquí venimos a traer por 5 dólares va Milton ¿cuántos son? ¿cuántos es? no, 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 ahorita andamos recolectando allí ¿para la gaseosa? para la gaseosa porque el cuerpo necesita hidratarse ah, es para el rinzo para hacer lavadita para el rinzo y este video va directo para los Caminantes SB para que para que después disfruten ahí va, tomando sodita y ya vamos a ir a hacer unas chilaquiles ahí va va Chino unas chilaquiles unas chilaquiles unas chilaquiles unas chilaquiles ya le vamos a ir a quitar las tortillas a mi mamá aquí viene Jimmy mira Matías y va a ir tenés que agarrar tu perro también un garbón un garbón sí 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 qué onda está bien sí 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 Jimmy no no está bien no no sí 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 ahí está ahí está ahora va para el super ahí vamos un saludo para los dominantes ahí estamos ahí estamos ahí estamos qué onda, Alexis Están pelados Doblalo, doblalo, doblalo No viene nada Este sonido es mejor del video El sonido del aire más que todo Pero no estamos Por eso usan un micrófono Por eso usan un micrófono Por eso usan un micrófono Un micrófono ahí Y andan bien preparados Pero cuando graban así Porque graban con la GoPro Usadita la pueden hallar en unos 60 pesos Hoy venimos por el Hobbit ¿Vos vas a ir por el Hobbit? No Vamos a esperar al Hobbit Porque Porque También como lo estamos haciendo para... Parece El soñador Ese es el llamado soñador Que va corriendo ahí El busito Ya viene de ser su viajecito Ser su viajecito Estos tres Andan en la rebusca Como para... Para las... Sodas Para las sodas Las andan haciendo Ponedme el freno en mano Imagínate ahí Así que ahorita andamos grabando el vlog Para mis suscriptores Suscríbase a mi canal Dele like Para disfrutar de los... De los videitos Para disfrutar de los videitos Chino vaya a traer a Hobbit Chino A traerlo va Así que... Suscríbase a mi canal Los Caminantes SB Y... Dele con todo Y apóyeme ahí Apóyeme para que seamos muchos Así que... Sigo otro ratito con este vlog Como les dije Seguimos A comprar las llamadas sodas A comprar las llamadas sodas Y... Aquí vamos a recoger a otro amigo Otro 5 dólares Otro 5 dólares El vive por allá Por allá Se ve oscuro porque ahorita Son como las 8 Como las 8 de la noche Allá viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el otro Ahí viene corriendo A dar los 5 Los 5 dólares Así que... Se va a subir también Ya subió Otro... Otro 5 pesos Para las soditas Para las soditas Como es sábado y el cuerpo lo sabe Van a comprar soditas con churritos Yo obvio va que cafecito voy a... Voy a tomar porque... Café con pan Esto nada más es como... Un convivio entre amigos Nada más Así sano va Sano... Tal vez que se pueden tomar una su cervecita Pero así sano O sea entre amigos no No hay mucho problema 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 Digo que mañana vamos a estar en la casa Todavía no voy a ir a poner la vacuna Mira, pero que no va a arreglar el portón No lo va a arreglar Lo va a arreglar, algo oscuro Mira, ahí va Hombre, que no iba a arreglar el portón Así que mi gente, les grabo otro ratito Salumen, Salumen Así que aquí llegamos ya a nuestro destino Donde vamos a comprar las cositas A comprar las cositas que dijimos A comprar las cositas que dijimos No, yo no Entonces ¿Qué onda, Kiki? ¿Qué onda, loco? Aquí estamos activos, estamos activos Estamos en un fire, ya tú sabes Ya tú sabes Mira, está en grado ponerla ahí Kiki, mira ¿Y qué onda ahí con un saludo? Aquí un saludo para toda la bolsa Para los caminantes Para los caminantes Que nos ven allá en los United States of America Desde aquí de El Salvador Que se suscriban Para el mundo Y entonces que se suscriban ahí Cuesta todo C Party de sufría Aquí vamos a ver Mira Que se suscriban, Kiki Que se suscriban, se suscriban Síganos Los caminantes Comenten, denle like a la página Suscríbanse Y ahí estamos activos Ahí estamos Voy a ir a la causa Mira que nos sale para la Pair Este es Kiki Kiki le llamamos a otro Kiki Ahorita Ahorita no sé Vamos a ir a ver Si me dejan entrar ahí Así que Ey ¿Será que puedo entrar aquí? Si no Bueno yo creo que aquí mi gente No me van a dejar estar grabando Así que Ahí estamos Seguimos con el blog Otro ratito Otro ratito Seguimos Porque No me van a dejar grabar En el super Bájenme Así que Ahí estamos mi gente Seguimos ¿Cómo está Kiki? Está caro Pero caro Es una hierba Una 3.85 Es 6 No Es 6 No Allí vemos De Igual a las piezas Normal Sí ¿De cuáles? Primas y hermanas A ver si va a quedar ¿Quién quiere primas? Nadie No quiere Pero si quiere el corona Y con un dólar Te voy a invitar Ey Echate Prima Ahí había uno Pero estaba Pesita Sí 17 Y algo 17 17 40 34 80 ¿No alcanza? Sí ¿Dónde está? Allá Ah Vamos a mostrar Se puso No En la Si hubiera comprado extranjera Están pelados todo por una gaseosita este es el 0.75 esta seca tambien esta tambien la gaseos por 10 7.40 20 20 denle like y esa como esta? ¿Crees que creen like? Sí, suscríbanse No besa nomás que Hernán Anda ya bien ¿Te vas a llevar esto en donde? Dale más si la pusieron más Que si Que lleve un muñeco El muñeco ¿Si no? ¿Se ve bien así? ¿Cómo es así? Bien ¿Sabes que se mueve mucho? ¿Para que si? Bueno ya compraron aquí las cositas Así que ahí estamos ¿Cuándo te salió? Salió 30 y... ¿38 cuándo te salió? 39 39 bolitas 39 dolarinos Seguimos Así que Ya compramos Ya nos vamos A ver si se toman esa sodita Y unas cervecitas que compraron Ahí ¿38 cuánto? 39 25 No está tan caro No había promociones No había promociones No había promociones Para los bolitos mix para todos estos pueblos ceratos Toman nada más los días Por ejemplo, hoy que es sábado Aquí en El Salvador La gente trata de Tomarse sus cositas así Bien viernes o sábado Porque como domingo ya Ya es cerca de lunes Como para ir a trabajar Entonces no pueden andar de goma tampoco Así que por eso Tratan de banquear esa cervecita No los van a poner ni siquiera Mareados porque como Como van a ver varios Solo una van a tomar Una así que El video es para mayores De 18 años Y los demás que lo vean Por ejemplo, los niños que solo lo vean Porque No están de acuerdo Que los niños tomen cerveza tampoco Pero la gente adulta Si ya toman así Como le dicen en bolsa de bodeña A tecniquear van A tecniquear Obviamente yo No tomo Yo como les digo Un cafecito Y Nada más Un cafecito Un cafecito Para hacerle parra Las Enferentes Ahorita amigos Son las 8 y algo 8 y casi las 9 Pero Pero nada más van a estar Como nada 2 horas, 3 horas ahí tomando de la cervecita, así que ahí estamos informándolos de lo que hacen los caminantes, seguimos. Hola gente como les dije, aquí voy caminando ya. Aquí estos, ya están listos ya, como para, si los ven ahí al final, allá están todos, allá están todos vean, aquí están todos vean, todos están sanamente vean, los churritos y todo vean, aquí están todos ya vean. ¿Qué onda ahí? ¿Ya listo? ¿Ah? Míralo. ¿Ah? ¿Qué onda ahí? Si que aquí la música me va a joder el video, pero... Así que... Mi gente estamos ahí con un video más y a compartir con mis amigos, así que... Salud, man. Bueno. Chao, man. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nu. ¡Ya tengo prueba!